qué pasa chavales hoy estamos aquí en gta 5 de playstation 4 jugando con mi amigo mario un saludito mario buenas buenas chavales bueno que llevamos rato intentando jugar así somos capaces y estamos en el mapa sky demo derby mace band mapa creado por la comunidad y nada pues yo le voy a dar listo para jugar ya que estáis viendo mi muñecajo y aquí aquí estamos lo que tenemos que hacer es tirarnos uno de otro tirarnos de aquí del edificio último en pie nos vemos allí a mario ya mario coge para el coche ya va rápido y veloz mierda pero montate montate no 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 venga no uo y yo hostia mierda me cago en todo que se me ha quedado cruzado que se me ha quedado cruzado que se me ha quedado cruzado donde estaba ay 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 oh no mierda tío me he caido yo tío he perdido mierda colega son dos son dos eh en una o dos oh no he perdido son tres o cuatro no venga 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 ahora no ahora no podrás conmigo y porque porque llevamos una garrafa de gasolina porque así no nos podemos atacar entre nosotros la garrafa no 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 te puedes atacar mierda mierda que viene que viene mierda 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 que viene mierda 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 оме de어� Zombie la garrafa no 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 nos puede llegar a dar un día estábos volando por losair un poco ¿no? mee voy ir dehã me voy de Discovery stuff oh que me caigo que me caigo que me he caído uy menos más que acabao menos más que acabao voy preparando tomate el monotope y te lo voy a meter la cabeza me cago en la puta desastroso ha perdido pero triste triste perdió tristemente es muy triste vamos a jugar otra partida rapidita que nos dé tiempo esta partida que es de guase pluvial tanque wow te tengo que dar para el pelo seguro esta creo que es de tiros bueno pues de tanque es de tanque dale dale tu buenicia el aire acondicionado yo no he apostado nada venga último que pon pie último que pon pie de guase publiante voy a dar para el pelo mario donde están los putos tanques aquí venga montate montate voy a ver si doy contigo porque no 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 donde va que se ha tirado del tanque la loca esta tío que se ha tirado del puto tanque colega esta vez acá la gente pico b cariño ven aqui te veo por supuesto este está Ven aquí. Te voy a dar pa... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí lo llevas! ¡Noooo! Mierda, tío. Mierda, perdedor. Gracias por decirme lo grande. Al lío, vamos, vamos, vamos. Ahora me voy a coger. ¿Qué me cojo ahora, tío? Otro tanque. Es que tengo una moto también, tú lo sabes, ¿no? ¿Una moto? Aquí tengo una moto. Al lado tengo una moto. Y una bengala, no sé. Tengo una bengala. Tengo dos motos, tío. Ah, vale. Yo también tengo dos motos, tío. Yo también tengo dos motos. De hecho, mira. Tiene una tita. Una tita de trecho. Se activa la moto. Sí. No, la moto no. No. A ver, yo tampoco. No voy a hacer tan buen rato de tío. Me la moto. Porque es que... Me la moto por un kilómetro. Esto está preparado para que no te salga del mapa, ¿no? Creo que sí, no. Me la moto. No tengo ni idea. Un premio todavía, tío. Voy contigo. Un premio de la opción de RP. Voy por ti. Una opción de RP así de gratis. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Ven, 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 ven. Estás aquí esperándote. Ven, 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 ven. Campero. Eres un campero. Vaya. Ven aquí. Como campeas. Ven aquí. Que buena trampa te he puesto ahí, que buena trampa, eh La última, la última, ahora cara a cara, no vale salirse Ahora vamos en moto, ¿vale? Venga, va en moto En moto y a puñetazo, a puñetazo, ¿vale? En moto y a puñetazo Venga, la última normal Voy a coger ya de... No me saco a razón A puñetazo, no, 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 venga, en moto y a puñetazo Venga, vamos Voy por aquí, por el ladito, sin arma y sin nada, eh Yo me empurro a la cara Yo a puñetazo, el que gane, gano Estoy cerca Oh, que me meto en el contenedor, mierda Tengo el poste Es que así no me muero así de tontería Que te cae, ¿no? Uy, va a pegarme un chocazo No sé Ven aquí Ven aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hostia, te has matado! Me he ganado yo Me he ganado de puta vida Ni casco, ni hostia Ni casco, ni hostia Me he matado, me he matado Eres malo, eres malo, has perdido antes, te has suicidado y ahora te has vuelto a suicidar, eh Vaya, tío Bueno, pues vamos a ir dejando ya por aquí, Mario, ¿qué te parece? Ya está bien el gatito que hemos echado, ¿no? Así que nada, chavales, ya sabéis Voy a dejar el canal de Mario por aquí en la descripción y nada, suscribiros al canal de y al mío, claro, cómo no Y nada, muchos likes para más vídeos como este Así que nada, Mario, despídete Bueno, hasta luego, chicos Bueno, una despedida rápida Venga, adiós ¡Suscríbete al canal!